¿Estás pensando en una buena iluminación para tu hogar o empresa? Red TV Shop te trae al lugar indicado. Por eso vinimos a Lumismart para conversar con Milenka Rojas de las novedades y ofertas de este mes. Vamos con la primera, lámpara colgante moderna. Claro que sí, tenemos lámparas lineales, modernas, contemporáneas, de vidrio, tipo árbol, minimalista, desde 124 dólares. 124 dólares. Vamos con la segunda oferta, spot de riel que lo tenemos aquí. Spot de riel colgante, fijos, direccionables para oficina o todo tipo de ambiente. ¿Lo vamos a encontrar desde qué precio? Desde 98 bolivianos. 98 bolivianos, tome nota. Y finalmente, uno de los productos más distinguidos de la casa, chandelier de cristal que lo tenemos aquí. Sí, tenemos chandelieres de cristal transparentes, negros, dorados, para todo tipo de gusto y están desde 258 dólares. Todas las personas que quieran adquirir los productos de la casa, ¿cómo pueden hacer? Nos encontramos en la avenida Santa Cruz, sobre el segundo anillo, o contactarnos a la página Lumis Mar SRL. ¿Quieres saber más? Llame ya al teléfono que tenemos en pie de pantalla. ¿Quieres ver más ofertas? Quédese con nosotros aquí en Red TV Shop.